muy buenos días mi gente del canal en esta mañana vamos a la resolución a una pantallita rca si tocamos acá pueden ver que tenemos destello muy bien mi gente vamos a destapar para ver que tenemos de este lado porque se nota que ya no tiene el sello de garantía no sabemos con qué no vamos a topar vamos a desarmar para seguir con el vídeo si podemos notar acá ya esta pantalla le hubieran trabajado si bien pueden notar podemos ver cerca del conversor indicio de calor pueden ver esta orilla que está recalentada pueden ver este plástico derretido es decir que estaban dándole calor al conversor ya que no estaba emitiendo sus voltajes ahora bien vamos a hacerle un pequeño zoom para así detectar si le han cambiado el conversor de cdc como se puede notar mi gente yo hay algunos punticos que se ven que están pegados puedo ver una bolita de estaño ahí puedo ver algunos puntos de pegado es decir que este conversor mi gente han tratado de removerlo si se puede notar han tratado de removerlo pueden ver es decir mi gente que esta tv vamos a hacer lo posible por recuperarla nuevamente ya que no hicieron el procedimiento adecuado nosotros aquí en electrónica mario que digo nosotros digo yo porque siempre estoy solo siempre estoy solo trabajando vamos a buscar la manera de darle solución muy bien mi gente del canal vamos a iniciar con el primer corte que viene siendo activo este acá seguido de este si no activa entonces de ahí nos pasamos para el otro lado y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestra pantalla activo. De no ser así, seguiremos por acá. Vamos a ver. Verificaremos si los cortes están realmente cortados. Ya que no tuvimos ninguna clase de efecto del lado izquierdo, ahora nos pasaremos a este lado, que es el lado derecho, y cortaremos este punto. Que corresponde a los acaberos. Cortaremos este, sin el resultado seguiremos este y este. Gracias. Gracias. Efectivamente, mi gente, podemos ver que este punto que cortamos no ha activado el montaje. Bien, ¿de qué manera? Se lo mostraré. El televisor se apagó debido a que está en la serie y el conversor empezó a trabajar. Vamos a dar la orden del encendido, para que puedan notar, ahí encendió. Pueden ver que tenemos ya ovidado, pero se va a apagar porque lo tenemos conectado en la serie y el conversor está trabajando. Voy a notar, es decir, que ahora debo resaltar los otros puntos que he cortado, porque ya la pantalla activó. Es decir, que los puntos que he cortado, del lado derecho, voy a tener que resaltarlo nuevamente, para que así nuestra pantalla entre en función. Seguimos. Muy bien, mi gente, hemos resaltado ya los puntos que habíamos cortado. Pueden verlo acá, tres puntos. Vamos a proceder ahora a limpiar, para así probar. Muy bien, mi gente del canal, pueden notar, ya he resaltado los tres puntos y he limpiado. Y acá, de este lado, podemos ver, el otro punto que corté. Pueden verlo acá, corresponde al CKB. Muy bien, mi gente, es decir, se activó con esos puntos que corté. Entonces, yo debería de resaltar los otros puntos que había cortado primeramente. Y eso fue lo que hice. Están resolvados. Pero mi celular no enfoca muy bien. Yo creo que van a tener que regalarme una cámara. Entonces, vamos a pasar a conectar a la red eléctrica. Para así, poder mostrarle, como ha quedado nuestro equipo. En caso que, ya haya dado imagen perfecta, con haber cortado los puntos. Ya vemos que enciendió stand-by, podemos subir ahora. Y efectivamente, mi gente, pudimos ver que tenemos imagen. Pero al mover la pantalla, se me apagó. Porque el cable que tengo puesto, está un poquito flojo. Pero, ahora lo haremos nuevamente. Conectaremos. Esperaremos lo que nos dé. Lo de stand-by, pueden ver en la equina. Vamos a dar la old-in nuevamente. Esperemos que encienda. Efectivamente, pueden ver. Tenemos su logo RCA perfectamente. Es decir, que nuestra TV ya está en función. Es un TV Android. Vamos a esperar que suba. Y a ver, si no, no estira. Algunas rayas. Podemos ver que no. No quiero enfocar bien mi teléfono. Pero, ¿qué haremos? No podemos hacer nada. Podemos ver. Ahora vamos a enseñarles la parte quemada nuevamente de la TV. Para que puedan ver que no es un montaje. Pueden ver acá la parte quemada. La cual les mostré ahorita. Pueden ver. Pueden ver el conversor recalentado. Y aquí pueden ver nuevamente las pistas que sueldo. Ven que fueron esas tres que corté. Y aquí la que dejé libre. Y así no se nota. Por eso les digo. Van a tener que regalarme una cámara. Pero, lo pueden ver ahí. Muy bien mi gente. Ese tipo de trabajo lo hago para los principiantes. Ya que hay muchos verduros en mi canal que saben hacer esto. Pero, los principiantes deben aprender. Y esta es la razón por la cual hago estos videos. Fácil y sencillo. Reparación de pantalla RCA. Marbe electrónica tutoriales. El modelo de este D corresponde a mi gente. Para que puedan ver que simplemente se cortó una sola línea. Corresponde a RC32A18N-SM. Una sola línea simplemente se le cortó. Y todo quedó a la perfección. Dale like y comparte.